Saludos y bienvenidos a otro capítulo más del Hearts of Iron 4 con España Republicana. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior. Capítulo en el que, bueno, estábamos ya esperando nuestra justificación de objetivos para la guerra. Todavía nos quedaban unos cuantos meses, en mayo del 43, estamos a punto de llegar ya al año 43. Y de momento, bueno, pues nos queda aquí esperar. Estábamos viendo aquí toda la acumulación de tropas de los Estados Unidos, que bueno, les está saliendo bastante caray. Y, vale, acabamos de investigar el Bombardero Naval 2. Y tal vez nos interesaría incluso el Bombardero Naval 3. Vamos a ver. Porque incluso el caza pesado lo podríamos investigar en relativamente poco tiempo. Vamos a ver cómo anda el asunto de las doctrinas. Sí, yo creo que nos interesaría tal vez investigar alguna doctrina más de cazas. Porque, bueno, todavía tenemos, creo recordar, perdonadme si no me acuerdo muy bien, pero bueno, ya sabéis que estoy aquí en Edimburgo y, bueno, el tema del trabajo me trae un poco loco, porque me cambian cada dos por tres los horarios. Cada semana tengo diferentes horarios, incluso cada día. Y, bueno, pues eso influye decisivamente en cuánto puedo grabar, etc. Además es un trabajo que normalmente consume mucho esfuerzo. Y luego para sentarse a grabar y que salga un buen capítulo, pues cuesta. De todas maneras, ya os digo que estoy intentando ahí mantener regularidad en esta serie. Y a la vez que os traemos diferentes juegos, ya estáis viendo que estamos introduciendo una importante variedad. Y queremos mantenerlo de esa manera porque pensamos que es interesante, pues bueno, mantener el espíritu de la propia página web. Y nada más. Bueno, fundamentalmente es el tema de los horarios porque tengo un contrato de cero horas y, bueno, eso es que te pueden poner básicamente lo que quieran. Aunque, bueno, la situación laboral está aquí un poco mejor que en España. Pero lo que sí está extendido son las condiciones de los contratos cero horas en las que, bueno, si te pones enfermo no cobras. Si faltas un día, por lo que sea, o incluso por causa mayor tampoco cobras, etc. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver si estas tropas empiezan a hundir. Y no sé hacia dónde estarán dirigiendo los esfuerzos de la Unión Soviética. Pero deberían mantener tropas aquí. Bueno, lo bueno es que tienen tropas en suelo francés. Y eso, pues bueno, puede beneficiarnos al tema de la invasión de Portugal. Por cierto, desde aquí quiero agradecer a las sugerencias de Juanlu. Fue una idea muy, muy buena lo de Portugal. Si no hubiera adelantado algún capítulo, probablemente lo hubiera intentado antes, ya que caía un poco tarde en la idea que planteaba Juanlu, que era muy buena. Que era la posibilidad de que Portugal se uniera al eje. Y de que así no tuviéramos jaleo con Francia. Con Francia, bueno, si tenemos incluso problemas con Francia, creo que no vamos a tener... No va a suponer eso tampoco demasiado problemas. De hecho, esto de aquí, yo creo que estas tres divisiones... Vamos a mandarlas a los Pirineos porque, bueno, podemos tener más de un problema. Fijaos toda la cantidad de divisiones que tienen aquí los franceses. Afortunadamente tenemos fortificaciones. Finalmente nos van a servir estas fortificaciones, pero probablemente no contra los alemanes precisamente. Teníamos por aquí algunas... Tal vez donde más debamos reforzar es aquí. Pero bueno, por lo menos toda esta zona la tenemos más o menos asegurada. ¿Y aquí cuántas unidades había? Creo que había bastantes, sí. Efectivamente, 22 unidades aquí. Y, bueno, Gibraltar va a ser difícil de tomar si entramos en guerra también con los británicos. Todo habrá que ver qué fuerte o cuán fuerte es esa garantía de independencia de Portugal. Ya que, bueno, pues Francia y Reino Unido lo garantizan. Con lo cual podríamos entrar en guerra con los Estados Unidos perfectamente. Y eso, yo no sé dónde narices están... Sí, efectivamente están volcando todo su esfuerzo bélico. La Unión Soviética lo está trasladando al este. Mal asunto. Hay un aspecto positivo, creo yo, que es que aquí hay bastantes unidades soviéticas que le pueden dar por la retaguardia a Francia si decide, pues bueno, actuar y apoyar al dictador fascista. Y, bueno, pues eso sería una razón para entrar en guerra con los franceses que habrían, pues bueno, roto completamente lo que supondrían los ideales comunistas. Nosotros tendríamos ahí una perfecta razón para justificar nuestra guerra y que no que se salga un poco de madre el asunto. Vamos a echar un vistazo también a cómo está la producción. Como veis, tanques medios no andamos muy bien. Deberíamos construir, pero creo recordar, y no sé si me fallará la memoria, efectivamente, que no tenemos todavía capacidad industrial suficiente como para hacerlo. Tal vez priorizando algunas otras, o digamos, quitando la prioridad a algunas otras cuestiones, pues podríamos verlo. No, no nos interesa demasiado. Vamos a ver también qué estamos investigando. Cruceros ligero del 2, queda no simplificada. Bueno, no está mal, ya al fin vamos a acabar el odioso mes de diciembre. Llegaremos al 43. Y lo que estamos tardando muchísimo, no entiendo exactamente por qué, porque creo que Juan Lu fue quien comentó que con la tensión mundial al 100%, normalmente cuesta mucho menos el justificar objetivos de guerra, pero, bueno, pues a nosotros nos está tardando bastante. Mayo del 43. Y estamos haciendo aquí infanterías básicas, algunas divisiones armadas, y cuarniciones, preparando por aquí algunas también, que, bueno, no está mal, la verdad. Tenemos también una mano de obra, no muy grande, pero, bueno, aceptable. Y resistencia a la ocupación, evidentemente, aquí es lo que hay. La verdad, no podemos tampoco hacer otra cosa. Y, bueno, ya hemos investigado cruceros ligeros del 2. No sé si deberíamos irnos... No, esto todavía no estamos al 44. Incluso teníamos aquí el acorazado, estos acorazados del 4. Me interesaría mucho investigar esto. Y estas operaciones anfibias, pero llevaría demasiado tiempo. Así que vamos a ver si podemos investigar. Esto nos daría más ataque a los blindados. Pero no me termina a mí de convencer. Esto lo teníamos ya prácticamente investigado también. Y vamos a ver nuestros blindados. Porque, efectivamente, esto nos va a interesar bastante. Así que vamos a investigar este tanque medio 3. Y ya estaríamos casi cerca del modelo más moderno. Así que vamos a ver. Por cierto, el tema del ordenador probablemente se retrase a finales de septiembre. Principios de octubre. Ya que, bueno, ha habido unos cuantos imprevistos económicos. No había tenido en cuenta ciertos gastos de estar aquí en Edimburgo. Y, bueno, se va a retrasar un poquito más. Esperemos que no sea mucho. Porque, bueno, para mí también me hace mucho más fácil el grabar. Avanzamos más rápido. La partida es más entretenida. Etcétera. Así que... Así que nada. Espero que podamos hacerlo pronto. Madre mía, la Unión Soviética... Que no sé qué narices pretende. Mantened, por Dios. Mantened. Tropas ahí. Porque es que si no, mal lo llevamos. Mal lo llevamos. Bueno, el Partido Comunista de Irlanda está ahí ganando apoyo. Eso es bueno. Y, ojo, fijaos aquí los fascistas. Bien, perfecto. José Díaz cuestionan los motivos de Portugal. Así que... Ya nos queda un poquitito menos. Fijaos que tienen muchísimas divisiones. No pasa nada. Realmente. Incluso si tenemos que estar al principio a la defensiva. Estaremos a la defensiva. Y... Aquí era donde habíamos concentrado más tropas. Ellos tienen menos. Y podemos presionar tal vez por aquí. Os digo que va a estar probablemente complicada la situación. De hecho, vamos a coger... De hecho, vamos a coger... Vamos a llevar una de estas. La vamos a poner a este frente ofensivo. Una división más. Pues puede hacer la diferencia. Esfuerzo del destructor. Magnífico porque esto nos va a permitir hacer ya destructores del 4. Y bueno, los destructores están muy bien para países pequeños, la verdad. Vamos a coger... Esfuerzo nuclear no me gusta demasiado. Me suelen gustar un poco más los cohetes. Entonces... Mecanización... Bueno, tal vez... Fuerzas especiales... Vale. Bueno, pues vamos a hacer el de mecanización. Y bueno, a ver cómo responde. Por cierto, creo que me va... Se nota que aquí hace menos calor. Y me parece, o tengo yo la ligera impresión, de que va muchísimo mejor el asunto y el rendimiento aquí. Precisamente debido al propio calor. Bueno, Grecia aquí se está haciendo con posesiones bastante importantes. Esperemos ahí que la Unión Soviética entre también rápido. Ya que bueno... Esto... Si conquistan precisamente Sofía, por ejemplo Yugoslavia, va a hacerse y va a aumentar sus territorios notablemente. Yo espero que por lo menos a ver si aquí podemos llegar a febrero o incluso... Lo ideal sería que llegáramos a marzo. No sé si subiendo un poco más la velocidad. Me parece que no, no va a ir más. No, efectivamente no. No tiene tampoco un avance más significativo. Bueno, son cosas del propio ordenador. Y bueno, estaría muy bien poder llegar a ese punto. De momento, lo que nos queda es reorganizar un poco nuestras flotas también. Podemos echarle un vistazo, por ejemplo... Bueno, fijaos esto de Bulgaria. Esto lo tienen que corregirlo. Chino-Japones. Alemán-Polaco. Vale. Bueno. Pues nosotros vamos ganando al 66% también contra Italia. Que vamos, bueno, Italia, Bulgaria, legionaria, arcapitulado. Y a ver quién... Bueno, perfecto. Porque la mayoría está en manos de la Unión Soviética. Que con esto tiene algo más de... Algo más de industria. Así que... Perfecto, perfecto. Y bueno, estas 159 divisiones... Va a ser interesante. Porque si entramos en guerra con Estados Unidos... Deberíamos atacar aquí... O debería la Unión Soviética atacar ahí con todo lo que tenga. Ya que puede ser, pues, extremadamente interesante. Y yo espero que con esto nos valga para defendernos. Debería haber aquí una penalización por apilamiento. Como narices pueden caber en Gibraltar por más de 40 divisiones. Es que es... Es incomprensible totalmente. Pero bueno. Es con lo que nos ha tocado aquí lidiar. Estoy deseando ya de esta maldita guerra. Vamos a ver si... Ya os digo, podemos hacerlo incluso... No sé, me lo comentaréis en este capítulo. Pero estoy evaluando, además de la nueva partida que ya os comenté. También la posibilidad incluso de acortar. Si hay algo, por ejemplo, que no merece mucho la pena. Hasta espera, por ejemplo. Pues directamente no grabarla. Igual lo hago para el capítulo siguiente. Y empezamos directamente desde el momento en el que podamos tener aquí... El Casus Belli contra Portugal. Ya que no vamos a hacer grandes cosas. Y realmente ya hemos visto mucha parte del juego. Y creo que a vosotros lo que os interesa es ver un poco la acción. Cómo vamos a ir desarrollando esos planes de batalla. Creo que es lo que más os importa. Al menos intuyo que es eso. Entonces, me parece que sí que lo voy a hacer así. Si en este capítulo no avanzamos demasiado. Todavía nos faltan unos 10 minutos aproximadamente de capítulo. Pero ya os digo que si no avanzamos excesivamente. Lo que voy a hacer es eso. Me pondré en mayo. Y una vez en mayo ya empezaré a grabar. Para que, bueno, pues podáis disfrutar más de esta campaña. Y no se haga pesada. Que algunos ya lo comentasteis. Que por qué iba precisamente tan... Avanzaba tan lenta. Y, bueno, si fuera y si dependiera de mí. Pues avanzaría mucho más rápido. Lo pondría ahora a mucha más velocidad. Y... Y ya soy... Prácticamente nos comeríamos el tiempo muy rápido. Pero desgraciadamente... Pues todavía no tengo los fondos para un nuevo... Para un nuevo ordenador. Y es lo que hay. Vamos a coger... Voy a destinar aquí una división más. Y otra división más. Ya vamos haciendo aquí los preparativos. Creo que es importante. Y estas 28 divisiones... ¿Qué narices? Ah, vale. Son estas. ¿Vale? Realmente no importa mucho. Las guarniciones, por cierto, eran estas. Vale. Perfecto. El grupo de mando 3. El acceso... Evidentemente no vamos a darle... No vamos a darle acceso militar a... A Reino Unido. Ya que, bueno... Es muy probable que entremos en guerra con ellos. ¿Esto es de Mongolia? Efectivamente, Mongolia ha conquistado esa zona. Y el Rak Británico ha conquistado esa otra. Lo que no sé es exactamente por qué no veo aquí... Porque, bueno, no tendrán tropas probablemente. Y la Unión Soviética... Que, bueno... Tiene aquí a los trudovicos con un 10% de apoyo. Y bueno, no vamos a pedirle el control de más estados... Porque no tiene... Tampoco mucho sentido. Esto, antitanque avanzado, sería para... Sí, vamos a hacerlo. Ya que, bueno... Si nos fijamos en los modelos que teníamos aquí... Teníamos algunas divisiones antitanques... Que nos van a venir muy bien para los blindados enemigos. Las de montaña pesadas que van con artillería. Y las brigadas internacionales... Que, bueno, las habíamos convertido en una auténtica... Pues... Unidad de élite. Realmente. Fijaos todos los blindados que tienen. Tienen aquí equipo de reparación. Etcétera. Pero que, bueno... Nos está costando bastante suministrarla. Luego teníamos aquí a nuestra infantería básica. Y las guarniciones que eran, bueno... Pues lo mínimo... Lo mínimo con algo de policía militar... Para... Para evitar, pues... Levantamientos o, sobre todo, que nos fastiden las fábricas y cuestiones similares. Y Estados Unidos aquí me da mucho miedo. Porque pueden realizar aquí un avance. Podrían avanzar muy, muy, muy rápido. Y la Unión Soviética no tiene aquí... Pues prácticamente nada. Estaría muy bien. Eh... Vale. Los ciudadanos ingenuos de la República Española. ¿Qué imaginan? Ta, ta, ta. Bueno, estos eventos no me... No me gustan. Son muy chauvinistas, realmente. Por donde tendrían que ir estos eventos, precisamente, es atacar a la dictadura de Salazar en Portugal. Pero bueno, yo lo voy a interpretar así. No lo voy a interpretar como salía, precisamente, en este evento. Y... Y así vamos a ver un poco... Qué nos depara... Qué nos depara aquí la situación. Vamos a echar un vistazo también a nuestras flotas. De momento tenemos aquí... Estos tres submarinos creo que son nuevos de la clase Miguel Hernández, efectivamente. Y... Y bueno, estos nos van a servir bastante. Nos van a servir bastante, fundamentalmente, porque vamos a tener que retirar a nuestro... A nuestra flota. Probablemente, vamos a ver... Aunque es, por ejemplo, el acorazado que tenemos es bastante interesante. Ha demostrado su valor en combate. Pero ante portaaviones enemigos, probablemente vamos a tener... Pues bastantes dificultades y problemas. Trataremos de librar alguna batalla naval. Pero probablemente vamos a tener muy, muy tocados nuestros acorazados. Bueno, 57 divisiones aquí. Siguen trayendo divisiones y no me gusta... No me gusta absolutamente nada el cariz que está tomando la situación. Bueno, eso sí, aquí va a haber problemas entre la Unión Soviética y Francia. Si deciden, pues bueno... Finalmente... Entrar al trapo con nosotros. Esperemos que no. Y bueno, con Portugal la verdad es que ya seríamos... Digamos, una potencia bastante mayor. Teniendo la zona esta del sur de Italia. Con Roma. Y estaríamos... Disculpadme. Y estaríamos en condiciones, pues bueno... De lanzar o de preparar nuevas ofensivas. Tal vez esta vez sí. Contra los aliados. Sé que es una... Eso en el caso de que no entren los aliados y la comuna francesa en la guerra. Que ya veremos a ver. Y bueno, creo que eso le daría un tinte muy interesante a la partida. Bueno, ya vamos por febrero. Nos quedará... Vamos, yo creo que a marzo incluso. Sí que podemos llegar. Y como os digo, lo que haremos será... Pues directamente empezar ya cuando podamos declararle la guerra a Portugal. Que creo que es lo más... Lo que más nos interesa a todos. Yo también estoy deseoso de ver cómo se desenvuelve esa guerra. Va a ser una guerra en la que vamos a tenerlo realmente difícil. Pero bueno... A riesgo de que me peguen una auténtica paliza. Creo que si no, la partida perdería gracia. Nada más apostando por, digamos, la opción segura. Y no sé. Creo que puede ser interesante. Otro de los países que creo que podría ser interesante también para llevar es Suecia. Por ejemplo, aunque he visto que por ahí por YouTube ya hay alguna partida y no me gusta repetir mucho. No sé si era deshabitarnos, puede ser. No estoy seguro 100%. Y bueno, es interesante porque si te haces con Finlandia y con Noruega... Pues bueno, con los países escandinavos realmente puedes hacer ahí un... Puedes jugar un papel interesante. Algo de lo que me gusta de Hards of Iron 4, se le critica también mucho, es que... Es demasiado fácil, pero a la vez... Yo no creo que sea realmente tan fácil, excepto con el cheto que hay con los países latinoamericanos... Que espero que lo arreglen con lo de la que Estados Unidos garantiza independencia. Pero me parece interesante que con un país pequeño puedes hacer tus pinitos. En el Hards of Iron 2 podías hacerlo, pero eran con países muy, muy concretos y de manera muy limitada. Por ejemplo, con España podías hacerlo. Con Yugoslavia era prácticamente imposible, era muy difícil. Y luego tenías ahí algunos otros países que también... Este sistema, el Hards of Iron 4, y con este juego, te permite muchísima más variedad. A la hora de planificar tu partida, eso de que puedas crear facciones propias, es algo que me ha encantado. Por cierto, aprovecho también, con las facciones propias, me he acordado de los árboles de enfoque. No mal, recuerdo ahora mismo la imagen del suscriptor que me lo propuso, pero no el nombre. Creo que era además un nombre largo, porque me parece que tiene también canal de YouTube. Y eso es bastante interesante. Los mods que están sacando, todavía no les he echado un ojo, pero me comentó en los comentarios que había uno sobre España. Me gustaría también ver los que hay sobre China comunista, que creo que es un país también que tiene mucho jugo. Mucho jugo, sobre todo si, por ejemplo, cogemos al principio, no sé si será posible hacerlo, pero debería ser, y nos salimos del frente unificado y, por ejemplo, nos unimos a la Unión Soviética. Intentamos conquistar esta zona de China, y para el 37 intentamos estar más preparados para enfrentarnos al Japón. Y una vez hecho eso, pues bueno, imaginaos una expansión por el Raj Británico, Tíbet, Afganistán, etc. Incluso Turquía, y podría ser, ya os digo, muy muy interesante. Bueno, 9 de febrero. Realmente, bueno, no pasa, no está pasando mucho en este capítulo, así que creo que voy a intentar cortarlo ya prácticamente en un par de minutitos. No vaya a ser que precisamente, pues bueno, nos cambie todo un poco. Lo último que voy a hacer va a ser preparar y asignar a todos los cazas, por ejemplo, aquí no sé si podríamos asignar. No, de momento hay muy pocos bombarderos, pero tenemos por aquí estos 120 cazas, que en vez de estar en Valencia, los vamos a asignar aquí a Madrid, al igual que estos 33, que los vamos a asignar aquí cerca de Córdoba, para que puedan avanzar también por aquí. Y no sé si tenemos alguno más. Vamos a echarle un vistazo. Tenemos también estos en Valencia, en Mareares. Bueno, esos de momento los vamos a dejar ahí, y a ver qué es lo que pasa, pero probablemente los tengamos que cambiar más temprano que tarde, y orientarlos a, bueno, incluso lo voy a hacer ya, creo que nos interesa más tenerlos en Madrid. Sobre todo a los cazas, los otros, bueno, pueden estar haciendo bombardeos navales. Y sí, 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 muchísimo más útil, me parece esto. Vamos a ver, estos están en Cerdeña. No sé si podremos seleccionar aquí con Shift, sí, evidentemente. Y nos los podemos llevar a Madrid también. Además, no sé si podremos... Además, no sé si podremos... Vale. Parece que sí podemos fusionar estas alas. Cuestión que me parece que voy a hacer, bueno, en cuanto llegue... En cuanto llegue en el día 13 de febrero, ¿vale? Y ya podríamos fusionar estas alas, que no tiene sentido tenerlas, pues bueno, separadas. Incluso voy a llevarme estos cazas. Vamos a llevar a Madrid. Y por qué no vamos a fusionar también estas dos. Perfecto, ya tenemos aquí estos 205 cazas, que creo que, bueno, nos van a dar también, pues cierta... Cierta posibilidad de, por lo menos, intentar mantener un cierto equilibrio aéreo. Aquí espero que la Unión Soviética nos ayude. Bueno, pues ya vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Recordad que el siguiente capítulo ya empezaremos justo en mayo intentando conquistar Portugal. Así que nada más. Gracias por estar ahí. Gracias por la paciencia también dentro de los propios capítulos, ya que, bueno, el rendimiento nos está jugando ahí una mala pasada por el propio portátil. El ordenador lo he probado... Uy, el ordenador. El juego lo he probado en ordenadores algo mejores. Y va muy, muy, muy fluido. Igual que el Stellaris. Cuestiones que ya os dije que me sorprendieron desde los primeros capítulos. Y nada más. Gracias por el apoyo. Recordad que podéis darle a like, comentar y suscribiros al canal y visitar la página web. Y nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.